Hola mis patipanes, bienvenidos a su cocina de Patipan Sweets. Hoy tengo una receta deliciosa con una técnica preciosa. Te imaginas este cake de mandarina que tú lo partas y salga la mandarina? Pura fruta, absolutamente delicioso, mira la belleza aparte de que es bello, cuando tú lo cortas y es bello porque sale la mandarina, es delicioso, la mandarina suelta su juguito, es una torta súper húmeda, absolutamente deliciosa para cualquier tipo de ocasión, te la recomiendo porque no tiene pierre. Entonces vamos a hacer esta deliciosa torta, lo más importante de la clase de hoy es la técnica. Puedes hacerlo con cualquier fruta, la idea es la ubicación como colocas la fruta dentro del cake. Yo te estoy enseñando la técnica con un palito, que cuando tú lo sacas del horno retiras el palito como para que no se muevan las frutas, pero lo puedes hacer que las frutas queden bien pegadas. Es deliciosa esta torta, te la recomiendo de manera especial, la vamos a hacer en dos decoraciones, una con azúcar en polvo como con una plantilla y la otra con crema dándote ideas, simplemente te doy ideas, te doy tips y simplemente a crear tu torta a tu gusto. Bueno, te invito a mis redes sociales, no me olvides en Facebook, Instagram, patipansweets, ayúdame y apóyame en mi canal, cada jueves tengo una receta nueva para ti, patipansweets, torta de mandarina, absolutamente deliciosa, mira la belleza. Mandarinas, muchas, muchas mandarinas, empezaremos con nuestros ingredientes. Utilizaremos 6 huevos, 420 gramos de azúcar, 360 centímetros cúbicos de aceite, 360 centímetros cúbicos de leche, 2 cucharadas de vainilla, 540 gramos de harina todo uso, 6 cucharaditas de polvo de hornear, 3 cuartos de cucharadita de sal y la ralladura de las mandarinas. También de 6 a 8 mandarinas, de acuerdo al tamaño del molde que vamos a utilizar. En esta ocasión voy a utilizar un molde rectangular y dos pequeños. Pela las mandarinas, en esta ocasión estoy utilizando de 6 a 8 mandarinas, escógelas del mismo tamaño, bien frescas y bien dulces. Ya teniendo listas nuestras mandarinas, vamos a introducirlas en un palito de madera, como un pincho y las reservamos para empezar con nuestra preparación. En la vasija de la batidora vamos a colocar 6 huevos enteros, nos vamos a apoyar del globo de la batidora y vamos a batir esto con el azúcar. Adicionamos la ralladura de la mandarina y empezamos con nuestro batido batido por 10 minutos hasta que haga un punto de cinta o punto de letra. Tú vas viendo como a medida que va transcurriendo estos 10 minutos va cambiando de color nuestro batido. Adicionamos 2 cucharadas de esencia de vainilla o la esencia que tú quieras darle a tu batido. Ya transcurridos estos 10 minutos, ves como ya hace punto de letra o punto de cinta, es un batido espeso. Entonces empezamos a adicionar el aceite en forma de hilo, bajando la velocidad de nuestra batidora. Luego la leche en forma de hilo, bajándole también siempre velocidad al añadir estos 2 líquidos. Retiramos nuestra vasija de la batidora e incorporamos los polvos juntos, la sal, la harina y el polvo de hornear. Esto lo vamos a hacer cernido en forma envolvente. Vamos a ir poniendo los polvos poco a poco en forma envolvente con la espátula siempre a mano. Esto con el fin de no despertar el gluten de la harina y que no se nos haga un batido apelmazado o muy pesado. Una vez listo nuestro batido, que se vea bien uniforme sin grumos de harina, ponemos una capa de batido y ponemos nuestro pincho de frutas encima. Volvemos a colocar más batido encima y podemos servirlo a un cuarto de altura de nuestro molde. Acá utilice dos moldes pequeños y un molde rectangular grande. Otra forma de colocar nuestras frutas en el molde es simplemente bien pegaditas para no utilizar el palito. Colocamos más mezcla encima y lo llevamos al horno. Lo llevamos al horno a una temperatura de 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit. Una vez que salen del horno, los dejas enfriar por 15 minutos y los desmoldas. Siempre desmolda los tibios. Te aconsejo también que la mejor forma de desmoldar es colocarlos sobre una rejilla para que ellos se enfrien completamente y salga muy bien el vapor que tienen adentro. Una vez que estén completamente fríos, envuélvelos en papel film y llévalos a la nevera o a congelación. Llegó el momento de decorar. Puedes decorar con azúcar en polvo ayudándote de una plantilla o de un esténcil y queda muy lindo. Puedes dejarlo tal cual como sale del horno y con la fruta encima. Queda lindo. No te olvides de quitarle el palito que has puesto como pincho y decora con frutas naturales, haciendo formitas de flor. Ya este es el momento de tu creatividad. Nunca hay una regla para decorar. Siempre es lo que llegue a tu imaginación y hay mil, mil posibilidades. Te sugiero también que lo puedes hacer utilizando un tip o una duya con ayuda de una manga pastelera y con crema de chantilly. En esta ocasión te voy a mostrar como hacerlo con una duya 839 de ateco. Haces como un cordón y decoras con fruta mandarina en la parte superior. Queda divino y muy rico. Tú cuando cortes este cake vas a ver lo húmedo que queda por la ayuda de la mandarina. Cuando la mandarina está bien fresca y bien dulce suelta su jugo y el pastel es absolutamente húmedo delicioso. Siempre cuando partes ves la forma de la mandarina adentro y es hermoso. Y ahora es el momento de disfrutar patipan. A practicar y a disfrutar. Bye. Mi patipan apóyame en mis redes sociales facebook e instagram patipan suites. Apóyame con un like en mi canal de youtube. Espero tus comentarios. Suscríbete a mi canal. Mi página web www.patipansuits.com. Hasta la próxima.